Yo soy Francisca Bada, tengo 23 años, he tenido un largo proceso universitario, soy una persona que se aburre la rutina, entonces me ha gustado probar un poquito de todo. Bueno, yo soy una persona muy ambiciosa y traté de probar algunos tipos de carreras que me podrían llegar a la fama, claramente no es lo mío. Y ahí dije, ¿sabes qué Fran? ¿Por qué le das tanto bote de flor en flor? Ya fuiste pica flor, ahora es la minuta que tenés que asentar, centrarte y ver realmente qué querés para tu futuro. Y ahí fue cuando que me di cuenta que Ingeniería Comercial era lo mío. Bueno, yo estuve estudiando en otra universidad y estudié Comercial, tuve un año que estuve como conforme al principio, después el segundo año empecé a cachar y a entender que era un número más, era una persona en la lista y nadie se da cuenta si iba o no iba. Y la cercanía que le da a la gente aquí, sobre todo la gente como los directores, los decanos, es un cariño muy diferente a lo que tenen en una universidad cuando están acostumbrados a recibir 500, 1.000 personas, 1.500 personas al año. Entonces fue un cariño especial que era reconocida, yo era Francisca para los profesores, yo era Francisca para mis compañeros. Y era alguien, era alguien reconocido, era alguien que más encima la gente no solamente se preocupaba de tomar tus ramos, sino de cómo te estás yendo y cada cierto tiempo te citaban a ver cómo te estás yendo, qué te gustaría mejorar. Algo que me llamó mucho la atención, cada ramo humanista tiene acompañado un taller de liderazgo y mientras uno va avanzando, cada vez se le van sumando talleres. Con el poco tiempo que llevo, porque llevo recién un primer semestre en la universidad, me han entrado una cantidad de valores, de entusiasmo positivo, de orientación. O sea, acá por fin pude ser reconocida y por fin tengo confianza en lo que quiero ser a futuro. La balada que tengo estoy por primera vez feliz y estable en una carrera.